Yo, yo, tengo muchas pichis, no tengo tiempo para ti Yo, tengo muchas pichis, no tengo tiempo para ti Yo, te lo meto lento, ahora solo quiero que me lleve el viento Demuestro mi talento con los fajos que me estoy buscando Ahora tengo todo el dinero que quiero y me estoy gastando Esas pichis donde están, yo las he visto en la ciudad Son de lujo nada más, y me las voy a robar Donde quiera que ellas van, siempre hacen una can Le gusta dar problemas y eso es lo que voy a buscar Me echa una mano en su culo por detrás Ella me lo quiere dar, la chocha y todo un poco más Me meto siempre por atrás, ella me quiere mamar Entonces no se hable más, vámonos los dos a jugar Sin darle mucho al roneo, sabe que la tojo y que yo soy el más duro de toda la calle Donde quiera que ellas van, siempre hacen una can Piden guerra nada más, donde quiera que ellas van, siempre hacen una can Donde quiera que ellas van, yo las voy a hipnotizar Y me las pienso robar, para adentro todas van Y tú dile a ese man, que no te piense tirar Que conmigo tú ya estás, se está haciendo lo que quiero La llevo de paseo, pa' que me vean los traperos Que es que me tenga envidia, que se meta su agujero Y la calle está caliente, pero no busque jaleo Si yo tengo más cuero, porque quiero Si yo tengo más dinero, porque quiero Si yo quiero estrenar ese coche nuevo Porque quiero, porque, porque quiero Si estamos tirándole y no somos nuevos Estoy chafando fuerte siempre a esos raperos De una patada os quito a todos del medio Yo voy luchando pa' buscarme mi dinero Yo, yo, tengo mucha pichi, no tengo tiempo para ti Yo, tengo mucha pichi, no tengo tiempo para ti Yo, te lo meto lento, ahora solo quiero que me lleve el viento Demuestro mi talento con los fajos que me estoy buscando Ahora tengo todo el dinero que quiero y me estoy gastando Yo, yo, tengo mucha pichi, no tengo tiempo para ti Yo, yo, tengo mucha pichi, no tengo tiempo para ti Yo